Música Pues ya regresamos a su programa Noticias Reales de Neyat con nuestra invitada especial y con otro compañero que resucitó Javier Soto que está con nosotros aquí Javier, gracias por volver a Noticias Reales a tu casa Lidl, gracias a usted por siempre tomarme en cuenta que yo soy suyo Gracias a Dios que pasó los pleitos políticos Usted coge cuerdas Tiene que aprender a no coger Tiene que aprender a no tener que coger cuerdas con Juan Pila Soy Juan Pila Ya tú sabes Bueno, bueno, aquí tenemos una joven emprendedora Niulca 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 Abreu Está con nosotros aquí una joven de Santo Domingo Este, trabajadora Y hoy queremos conocerla para que el municipio sepa quién es Niulca Abreu Niulca Abreu Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos Gracias por la invitación a este importante programa Sí, qué bien Bueno, Niulca Abreu Aparte de ya la introducción que me has dado Niulca Abreu en la política Es una dirigente social comunitaria Y hermana pues de un político ¿Cónsul? De un vicecónsul ¿Sí? Oye, estamos pegados, pues si vamos a dejar ¿Dónde es? Para Italia, para Fran De España, de España ¿No? Para Europa Para Europa Sí Eh, hermana pues de un... Saber tú que tienes familia ya que lees Sí, no, no Yo tengo familia, familia Recuerda que... Que la prima mía No, recuerda que yo soy abogada Que yo también transmito los... No, no, no El líder ¿Qué te hago aquí? ¿Quién eres en la política? ¿Qué te apasiona? Ejemplo, tú introducí a la política Que una joven abogada Eh... Me ha escuchado que tiene tu fundación Así es Pero ¿Qué te motiva a tú entrarte a la política? ¿Qué estuviste? Digo, yo tengo que entrar a la política por esto, por esto Por esto O tú entraste a algún sueldo Como mucho ¿Cómo es? ¿A buscar la dirección? ¿Una dirección? No, entré a la política porque mi hermano mayor De quien estamos hablando, Francisco Abreu Fue quien me solicitó Hacer una... Un comité Un comité de base En el PRD En ese entonces que apoyamos a Hipólito Mejía Y desde ahí Comenzó entonces Mi deseo de participar En todos los proyectos políticos Y apoyo a candidatos Lo que es ahora el PRM Miulka, entonces tú Llegaste a la política Porque tu hermano fue que Te dijo Quisiera eso Así es No porque salió de ti Fue por tu hermano Yo vengo viendo La Viendo lo perdón Desde niña Eh... Lo que ha estado trabajando Todo el tiempo Es su... Su... Su trayectoria política Fue lo que más me llevó también Aparte de solicitarme A querer introducirme En este medio Y entonces ¿Cuál candidato a diputado Apoyaría a miulka? Eh... Quien... Si... Que aquí en miulka Tenía un visto bueno Para apoyar En el municipio De Santo Domingo Bueno, de momento Estamos centrados En la candidatura presidencial Pero ya mi hermano Viene pronto Para poner orden Y... Y pues Eh... Postular a nuestro equipo A que apoyemos Al que sea más propicio Para darle seguimiento A nuestra estructura Partidaria Exactamente Porque Eh... Vimos que Pasado domingo Existe una gran actividad De joven Vimos hasta muchachos Y Timbal El joven Que también Así es Eh... Fue parte Del éxito De Barbones Sino que También fue Fue la pantera Que también De este muño De Vierta Gracias Cuéntame esa actividad Como como tú fluye Como 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 la comunidad Te apoya En esa actividad Ahí vemos que Habrá de toda Habichura Con dulce Comida Tenemos Obbitilla Bueno Que bueno Que me hablas Sobre eso Porque me enorgullece Bastante Hablar del municipio De las palmas De Herrera Santo Domingo Oeste Donde hicimos Una actividad Magna Ahí cocinamos Hicimos torneos De vitilla Como tú bien decías De mesas De dominos Habichuelas con dulce Fueron 30 libras Habichuelas con dulce Presente En esta campaña Electoral Pasada En nombre De todos nosotros Pero Te vemos En actividad Te vemos Mojándote Mucha Y nunca Tienen alguna Operación Política O algo Me han hecho Esta pregunta Bastantes veces Déjame decirte Y la verdad Es que de momento Estoy centrada En apoyo Al presidente Y a los funcionarios Tales como Scarlett Binsan Que están haciendo Un gran trabajo En el municipio Y pues Quien sabe Si en un futuro Mi equipo decide Que yo Deba Aspirar A un cargo Electo Pues Sería para mi Un honor Siempre y cuando Tenga el apoyo De la comunidad Para ello Pero al final Al final Hay algo Hay algo Al final Si deciden Bueno Vamos a llevarse Como regidora Al final Puede Puede llegar A que Niulca Aspire A un cargo Electivo Vamos a esperar A ver Que trae El barco Vamos a contar Con el apoyo De cada ciudadano De nuestro municipio A ver Que pasa Pero de momento Estamos centrado En la campaña Presidencial La fundación La fundación Exactamente tuya A que se dedica Cual es El fuerte De la fundación Exactamente En el municipio Santo Domingo Mi fundación Se llama Fundación 3D 3D Es por el nombre De mis tres hijas Que son Diurca Diurca Y Dorca Pero Me enorgullece Bastante Hablar sobre mi fundación Porque es un proyecto Que vengo Haciendo Desde la pandemia Yo En tiempos de pandemia Daba cena A los policías En las calles Que en ese tiempo Estaban los retenes Además de que Hacía Porciones De alimentos Y lo llevaba A casas En barrios Vulnerables Y desde entonces Estoy creando Este proyecto De mi fundación Que es una fundación Sin fines de lucro Donde tengo Más apoyo Hacia los niños Embarazada Y envejecientes Pero yo hago Una labor Benéfica Todos los años Sin parar Lo he hecho Por cuatro años Seguidos Que es donde yo cocino Yo misma La comida Y salgo entonces A llevarla A los indigentes Personas que viven Debajo de los puentes A los limpiavidrios En los semáforos Y Personas necesitadas Yo hago una comida Ya sea Un arrocito Con un pollo Horneado Una ensalada Y sale de mis manos En colaboración Con Con muchas personas Que tengo Dentro de la fundación Y fuera Que apoyan Esta Esta Propuesta Y salimos A las calles La verdad Que estoy Super feliz Y enorgullecida De este trabajo Que hemos venido Haciendo Ok Como Tú como Pergemeísta Y anda en la calle Ustedes se sienten Ya ganados Este Este proceso Para el 19 de mayo Del presidente Luis Abinader Bueno Por supuesto Que si Estamos trabajando De sol a sol Para que Nuestro presidente Luis Abinader Pueda obtener Cuatro años más Donde Tengamos Como nación Alguien que Vela Por Por nosotros Y que además Mejora Nuestra economía Y estilo de vida De De todo el país Espérate Me chocó Esa Yo te voy a interrumpir Se sienten ganados Bueno En política Nadie sabe Uno más uno No son dos En política El uno más uno Te puede dar cinco En política Hay que trabajar Sigan confiándoselo Para que se lo coman Un carabelo Estamos trabajando Ella hizo una actividad De habichola Conduce Pero la La voy a ir La voy a ir No salga a la calle No salga a la calle Entonces está en ganado No, pero ya está en la calle Pues ya está en ganado No, pero ya dijo Que está Que se está No confiado Le tiro Le tiro un gancho Estamos trabajando Estamos trabajando Para contribuir Con la reelección Del mejor presidente Que ha tenido La República Dominicana En toda la historia Entonces tú mencionaste Espérate Tú mencionaste Los funcionarios De Santo Domingo Este Misionaste Escarles Bensan Entonces no hay más funcionarios En Santo Domingo Este Que no sea Escarles Bensan Lo que pasa que es Con el equipo Que estamos trabajando La estructura de nosotros Señor Gabriel Francisco Gabriel Estamos trabajando Con esa estructura De Escarles Bensan Francisco Peña Yaciel Díaz Tenemos además En apoyo A nuestro presidente Yaciel Díaz Fue un experimento laboratorio Pero es lindo Nosotros trabajamos con él Nosotros nos íntimos Muy agradecidos Que viniera a Noticias Real Te vamos a tener Más menudo Ah no Está bien Está bien Te faltó algo Lalo No, no, no Porque se despida Pero Elidia está diciendo eso Después Tú estás Dando la gracia Por asistir al programa Ya después De ahí Tu parte Tú Te despides Y si quieres agregar Algo más No, bueno Voy a agregar Quien es Francisco Abreu Ok Que Quizás me escuchan Hablando mucho Sobre él Francisco Abreu Es mi hermano mayor Político Desde niño Político al 100 Además de que estudió Administración municipal Es contador De profesión Y actualmente Se desempeña Como vicecónsul De España En Madrid Es además Coordinador De campaña Del presidente En Madrid Portugal Y Francia Y también Es presidente De una seccional Institucional En En toda Europa Ok Excelente Mi hermano Mi hermano A pesar de tener 19 años Sin Bueno Viviendo fuera Del país Sí Viviendo fuera Del país No ha dejado Aún así Su vínculo Su vínculo Familiar Social Y político Que tiene Con su municipio Y con nuestro país La verdad Que nuestra estructura Además de De todo Lo que hemos creado Se debe Mucho A Francisco Abreu Ok Excelente Excelente Está bien Francisco Abreu Lo vamos a esperar Por aquí Francisco Abreu También Francisco Abreu No habla Dominicano Hablo con una Z Si tiene 25 años Ya tú sabes Francisco Cuando venga Nosotros nos gustan Los perfumes Tiene la puerta abierta Líder A darles la gracia a ella Aparte Una joven Emprendedora Que siga así No importa En el partido político Que se desempeñe Eso crea Con visión Que los jóvenes Están participando En la política Y de mi parte Una gran felicidad Y la puerta abierta La tenemos aquí En Noticias Reales Muchísimas gracias El placer es mío Así que No pasa como el ser Regresamos en breve Que seguimos No estamos en el mes De la mujer Pero seguimos Más mujeres Vamos a ver Dale para allá Ok Pero eso no va a salir Vamos a ver